hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de brijandes reviews yo sé que muchos de ustedes pensaban que esto ya no se iba a hacer pero sí como se darán cuenta tengo un fondo distinto los que han estado viendo la esquina del cine se ya se dieron cuenta que nos estamos mudando me estaba mudando este digo como equipo e individualmente a el foro de telenú que telenú.tv los invito a que se metan se suscriban es muy fácil a través de facebook se pueden suscribir sólo es como un par de clics es completamente gratis telenú es una plataforma de distribución en línea donde pueden encontrar un montón de contenido series cortas series web video blogs ahí pues les repito pueden encontrar la esquina del cine que es este show semanal donde yo y cuauhtémoc reseñamos movies y claro estos brijandes reviews los pueden seguir viendo en mi canal de youtube youtube.com diagonal brijandes así que eso no va a cambiar jamás también está en la esquina de cine etcétera hay muchas maneras de accesar a este contenido entonces la razón por la que me tardé en hacer otro show es porque nos estábamos mudando aquí a este foro de telenú así que por esa misma razón esta va a ser como una especie de vídeo extendido voy a hablar de poquitas usualmente lo hago de una movie ahorita voy a tratar de meter como algunas otras comentarios breves y también quiero inaugurar una sección que pues de este show en adelante voy a tratar de incorporar porque también la idea ya con este espacio este foro es hacer shows un poquito más largos y poder traer quizá invitados hablar de movies de terror que al fin y al cabo eso es como lo que más me gusta claro no es exclusivo de pero seguirá dando con el tiempo no tanto con sus comentarios y sus sugerencias y cosas que a mí se vayan ocurriendo esto se puede convertir en otra cosa entonces tengo cuatro películas particulares de las que quiero hablar dos de ellas voy a hacer muy breve de otras dos voy a tratar de entrar con ligera profundidad y finalmente voy a estrenar esta sección que es como una especie de recomendación o spotlight o el vídeo de la semana no depende como lo quieran este como lo quieran ver entonces quiero hablar de estas dos películas que son de gasón una película australiana de terror y carnage park que es una película americana una me gustó más que la otra creo que carnage park me gusta un poco más que de gasón de gasón creo que está disponible en netflix nos en méxico es una película australiana que le debe mucho como al cine de peter jackson no que es una cuestión de en lugar de zombies aquí son como una especie si son como poseídos no que vuelven como a la vida después de que un personaje se encuentra como unas partituras infernales no el protagonista que tiene una banda de metal quieren hacer como música original y chingona entonces de una de esas ocasiones se encuentran como una partitura así extraña como un papel medio gastado cuando la tocan con la banda de alguna manera un montón de espíritus poseen como a los muertos y la ciudad se ve infestada de zombies el concepto es interesante pero creo que la película está como ni siquiera es homenaje es como creo que es un intento de comedia que a mí realmente no me gustó del todo como que aprecié el esfuerzo y como este ángulo que le quieren dar a través de la banda de metal porque la edición el montaje la música que utilizan hay una secuencia como semi romántica donde el dude el protagonista hay como la cara pintada de blanco y ojos negros entonces está está como estas este como que estas cosas están interesantes pero realmente siento que la película este no llega como a ningún lado y al final también y yo entiendo que tiene que ver con presupuesto obviamente es muy difícil como en el cine de horror criticar como estas cosas pero creo que al final se dejan ver como los hilos no como las costuras de que no había como mucha lana y hay como unos efectos medio malones pero también querían cerrar como de esta manera muy épica entonces eso creo que también le da un poquito para abajo a la movie pero en general se están buscando una comedia de horror súper violenta divertida puede ser que dead gasom que es un juego de palabras entre dead muerte y el sufijo gasom que como de orgasmo entonces por ahí va como la cosa no la película que me gustó más es carnage park de este director este que es mi tocayo mickey kidding que es muy interesante y digo hasta ligeramente envidiable porque este muchacho tiene apenas como 25 26 años y ya tiene cinco películas en su filmografía está trabajando ya en la sexta y en la séptima entonces digo es muy interesante que este chico quieren tenga como estas oportunidades de hacer movies con tan seguido y sobre todo que aporte como diferentes cosas hay una que estoy cazando de él que se llama darling que no he tenido chance de verla que es como en blanco y negro y un homenaje al cine de los 50 o de los 60 pero carnage park creo que es un homenaje y desde el título los que digan park park tiene que ver algo con punishment park no algo así o tricky shoot va por ahí el asunto no que es como una especie de en esta tierra de nadie norteamericana como suele ser escenario para películas de terror una chica bueno son como una especie de diferentes como historias que se juntan o un par de ladrones que asaltan un banco una chica que el banco el mismo banco le quiere robar como no robar le quiere quitar la casa a su papá o como la granja entonces ella tiene que pelear y de hecho en el banco ahí donde se encuentra ella y los ladrones entonces todo eso te lo cuentan como en flashbacks y mientras ellos están escapando el auto se avería en una tipo como las colinas tienen miedo tienen ojos no que se avería y de pronto hay gente que vive en las montañas en este caso es como un matón o un francotirador loco bizarro entonces carnage park es como una especie de atracción que este loco se ha inventado a sí mismo donde suelta presas suelta personas deja que se escapen y que corren como por ese parque que es más que nada como un desierto y montañas y él trata como de cazarlos desde los montes desde su carro entonces ya hay como trampas es una película que también hablando de este cine como de bajo presupuesto sí pero creo que aquí michael keating hace algo interesante o lo mejor si se parece como estas cosas repito como un punishment park si no la han visto o turkey shoot que también tiene como ese tipo de cosas de juegos de matar y que a ver si te escapas y logras sobrevivir este pues te salvas pero al mismo tiempo te das cuenta que hay como ciertas trampas que no puedes esquivar entonces eso está muy interesante y aparte si es como un homenaje muy claro al grindhouse no o al cine como este de los 70s hecho con tres dólares pero que trataba como de incorporar ahí conceptos interesantes no pasando a otras dos películas que ya pondría un poquito más arriba de este nivel una de ellas es green room que pues ahorita ya se convirtió como famosa por ser la última película del actor anton yelchin que seguramente próximamente vamos a ver en star iba a decir star wars pero no creo que salga en star wars en star trek entonces es una película de jeremy salnier que también he sido muy fan como bueno vi su primer película si no han visto murder party que es su ópera prima búsquenla por favor es también como una especie de una sola locación y se desarrolla como en halloween está muy interesante acá en green room green room los que saben como de música o de tocadas es usualmente donde la banda espera entre que toca una y si como entra la otra ahí donde están esperando como las bandas no como el convivio etcétera entonces green room se lleva a cabo en en un solo habitación verde por así decirlo y lo que sucede cuando una banda se pone como una situación en la que no tienen que estar no y están ahí como por el dinero por el mismo espíritu rebelde es una banda como de punk y tienen ganas de tocar les hace falta lana y la única toquín que encuentran es en un como en un club este neonazi no liderado o del que es dueño patrick stewart interpretando como un líder de partido neonazi entonces es muy interesante esta película creo que tiene como unos brotes de violencia muy inesperados muy efectivos creo que juega bastante como no se va como necesariamente por los clichés o las convenciones del género no si es esta idea de que hay gente afuera tratando de cazar gente que está dentro del green room de hecho esta banda que está tratando de sobrevivir pues se quedan atrapados de ese cuarto quieren escapar pero realmente no pueden salir porque afuera están como toda esta pandilla de nazis esperando que salgan y también los de afuera están gestionando como un plan para poder entrar entonces es el director se inspiró bastante como en películas como asalto al precinto 13 de john carpenter como ese tipo de cosas de una sola locación no de hecho otra que no tengo anotada aquí pero que también es como similar y que también el director mencionó este haberse inspirado en asalto en el precinto 13 es una que se llama el último turno que estuvo hace poquito en cines the last shift que ya tiene desde el 2014 creo que ya anda en dvd en eeuu aquí apenas salió hace dos semanas en cines no es una gran película pero se me hizo curioso que ahorita este año salieron como dos movies que directores han utilizado como la misma película como inspiración de alguna manera y también luego se hizo un remake ahí con etan hawk no me acuerdo quién lo dirigió pero la original es john carpenter creo que si no fue su primera película fue de las primeras dos o tres que hizo este entonces por favor también dense la oportunidad de ver asalto en el precinto 13 entonces the green room creo que es una experiencia bastante tensa y bastante este aterrorizadora porque mantiene todo como en una línea muy realista muy natural es como este reflejo y en una entrevista el director menciona de que uno cree que hay ciertas cosas que ya no pasan o que quedaron atrás pero eeuu todavía cuenta con una presencia muy fuerte de seguidores del nazismo del neonazismo bueno aquí les llaman ya neonazis no o como incluso pues sectas de racismo cuestiones de Ku Klux Klan entonces él trata como de utilizar eso como las cosas que generan como terror no así como hay cierto signo que se basa como en lo espiritual o en el cristianismo que también es una cosa que tiene como bastantes adeptos y es fácil causar terror a raíz de las creencias de la gente pues creo que al presentarnos ante personas que su creencia, su filosofía principal tiene que ver con el odio hacia las personas que son diferentes o que creen en otras cosas pues eso digo se siente como muy de los de otra época pero sigue pasando ¿no? entonces creo que si es un terror como vigente y que se puede adaptar como a diferentes sociedades ¿no? y otra película que también trata de hacer algo como un poco más intelectual y de todas estas que hablé el día de hoy creo que es mi favorita y también creo que la pueden encontrar en Netflix en México es The Invitation o La Invitación de Karin Kusama esta es una, yo digo de mis directoras favoritas aunque a pesar que solo tiene una película y que me encanta esa película de ella que me encanta está dentro de mis 10 películas favoritas de los últimos 10, 15 años la película en cuestión es Jennifer's Body que todos la ubican porque sale Megan Fox Amanda Seyfried esta es una gran película que también sin ser necesariamente un homenaje rescata como bastantes cosas que eran populares en los 80's lo que yo la considero como un equivalente a lo que Fright Night fue quizá en los 80's Jennifer's Body fue como para la década de los 2000's ¿no? es escrita por Diablo Cody entonces tiene como estas sensibilidades juveniles extrañas pero dentro del chiste y el horror siento que hay como una fábula muy interesante sobre la amistad ¿no? porque en su raíz es una es una historia entre dos amigas Megan Fox y Amanda Seyfried amigas de la infancia y como, digo aquí usan como el vampirismo la posesión como metáfora pero en su raíz quiere hablar sobre la separación de, o sea, cuando eres niño o en este caso que son dos niñas usualmente pues te juntas con la otra persona porque van en la misma escuela porque son vecinos pero el tiempo los hace tomar como decisiones distintas intereses distintos y como una amistad que lleva años y que está como bien fundamentada se empieza como a fragmentar ¿no? entonces me encanta porque muy debajo del terror y de la comedia y de que luego ven a Megan Fox y creen que, ah, ya sé qué tipo de película es no, interesante que aún así yo creo que es la mejor actuación en la historia que jamás Megan Fox ha entregado y va a entregar pero parece que estoy hablando de Jennifer's Body pero no, realmente quiero hablar de Invitation que es la invitación es su película más reciente que también tiene que ver como una cuestión como, no tanto de los cultos pero sí es es una premisa como bien sencilla bien básica es de estas películas de una sola locación que me encantan varios grupos varias parejas este, o sea varias parejas reciben como una invitación para una fiesta una reunión que, digo, entre todos se conocen ¿no? no crean que es así como random pero van a la fiesta y estando ahí primero se empiezan como a jugar pero también se empiezan a preguntar como ¿por qué estamos aquí? ¿qué es lo que hacemos? ¿por qué nos invitaste? y de pronto como la anfitriona y su pareja bueno, el protagonista es este dude ¿no? y el, o sea es al que seguimos y el que nos adentra en la historia resulta que la anfitriona de la fiesta en algún momento estuvo casada con él ahora son exes y la, la mujer ya tiene como otra pareja este hombre ya tiene como una nueva novia pero pues van, o sea van como a la reunión porque no sabemos por qué ¿no? y de hecho esa es la intención que la audiencia no sepa por qué estamos yendo ahí conforme avanza la movie se nos van revelando como cosas todo tiene que ver como con no flashbacks pero como con recuerdos con personajes extraños de pronto cuando, no voy a decirles aquí qué es pero cuando finalmente se revela de qué se trata esta invitación creo que la película adquiere como un giro mucho más siniestro y morboso pero, pero genial y aparte es una película como muy tranquila dos tercios de cinta y a mí es otro tipo de cosas que me encanta ¿no? lo hizo un poquito Cloverfield la de 10 Cloverfield Lane que salió este año donde dos tercios de la movie es una cosa y tú estás contento con esa cosa y dirías creo que si la película se termina ahorita es una gran movie pero sé que le falta como le quedan como 15, 20 minutos a la movie y como que hay varias señales de que la movie se va a ir hacia cierto lugar y mientras estás viendo dices espero que la movie vaya ahí espero que la movie se vaya ahí lo va a hacer lo va a hacer como que sí lo va a hacer como que sí lo va a hacer y pum cuando la movie lo hace digo Cloverfield lo hizo The Invitation también lo hace y es cuando la película si de por sí ya la tienes como en esta estima se va se rompe quiebra como el techo ¿no? entonces les recomiendo bastante la invitación pero eso sí no es una película este como muy basada en la violencia o en el gore entonces no estén buscando como eso simplemente se están tratando este esperen como una especie de drama como de relaciones interpersonales ¿no? de amistad de exparejas ¿no? de hecho los que están ya separados y que les digo tienen ya como sus nuevas parejas entre ellos como que comparten algo de hecho es la razón lo que los separó en su momento entonces este entren a esta película como con esas ganas con ganas de ver como una experiencia que los como inmersiva ¿no? y aquí yo le doy como casi o sea el 100% del crédito a Karin Kusama porque es una premisa de entrada es una sola locación y es una cena una comida en una casa entonces visualmente o técnicamente puede ser como lo más aburrido en la historia o premisas que se han hecho muchas veces antes pero la dirección de ella el estilo el soundtrack como ella empuja como la cámara a través de los pasillos o detrás o en frente de la gente creo que eso es lo que la hace única y en mi opinión creo que no es una película nada aburrida a pesar de que la premisa podría parecerla a parecer y finalmente llegamos a esta sección que les mencionaba la sección de spotlight o recomendación de la semana o el video para rentar este viernes por la noche estoy hablando de Dance of the Dead del 2008 dirigida por Greg Bishop perdón la razón por la que escogí esta movie de entrada es porque es una también de mis favoritas de comedia horror de los últimos 10 años y la recordé cuando estaba viendo Dead Gasm que creo que es algo que esta película australiana trató de hacer como de una manera similar pero yo siento que Bishop y su Dance of the Dead que es como el baile de los muertos lo logra mejor es el famoso Prom Night que es algo como muy americano este baile al final como de graduación es una tradición que en México no existe pero teníamos relación con ella por todas las películas series y cosas que hemos visto a través de los años una de las más famosas pues es Carrie que es como este gran baile de graduación entonces coincide que durante el baile de graduación de esta preparatoria pues hay un ataque zombie en esta ciudad y así de simple creo que el origen de los zombies ni siquiera se explica y no es importante porque lo importante es aquí la comedia la interacción entre estos chicos y como se juega como con estos elementos y creo que Bishop hace de manera muy inteligente y sin pretensiones una película que hasta en el título es un homenaje como el cine del cine de zombies de Romero o esta terminación de off the dead como que siempre tiene como un vínculo muy particular a la tradición del cine de zombies entonces creo que es una película homenaje en su concepción o en su idea pero no tanto en la ejecución y no se roba como elementos de otras movies creo que es un ente en sí mismo fue distribuida por Ghost House que fue como creo que no sé si fue o todavía existe o Sam Raimi ya la disolvió que es una compañía que él tenía para distribuir como películas súper chiquitas súper indies y también creo que fue el último gran trabajo que hizo Greg Bishop en mucho tiempo afortunadamente mientras investigaba esta película me di cuenta que está por lanzar en este 2016 este su más reciente trabajo que se llama Siren o sería como Sirena que curiosamente aunque Bishop participó en la franquicia VHS que son estas antologías de terror él va a hacer una película basada en un corto que repito aunque él participó no está basada en el corto de él sino en el corto de David Bruckner que se llama Noche Amateur que creo que es uno de los cortos más memorables y más icónicos que es como de estos hombres que se llevan a una chica a un hotel y todos creemos que son ellos quienes van a abusar de ella y luego resulta ahí como un twist donde ella es una especie de arpía vampira monstruo sirena de la noche que resulta como en su contra y es ella quien acaba con los hombres entonces repito Bishop demostró como estos destellos de genialidad en Dance of the Dead aquí a lo mejor el contexto de Siren va a ser un poquito más oscuro más siniestro pero pues también es interesante que un director como que trate de caminar por diferentes avenidas entonces al parecer esto ha sido todo por el Brihandish Reviews épico de hoy si les ha gustado en particular algo específico la recomendación de la semana o cualquier otra idea sugerencia que ustedes tengan les repito por favor que se pongan en contacto que se visiten y se suscriban a Telenu.tv es muy fácil sencillo con dos clics están adentro y es completamente gratis y pues esto ha sido todo gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición en la próxima edición con dos clics